Es verdad señorita, el general Orpega tiene una acusación en su contra y es requerido en la ciudad. ¿Pero eso por qué? ¿Qué fue lo que hizo? ¿De qué lo están acusando? Tiene que responder por la muerte de un hombre. Francisco, Francisco, espérate. Pero bueno, pintado, ¿verdad? ¿De dónde la llevas? Francisco, yo te dije que no es posible que le dejas a la beba. Ah, momentico. No es posible, pero para ellos. Pero ya yo intenté ayudarte, bro, y eso le trabajo en la clínica. Yo me conozco las normas. Mira, 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 negro, espérate un momento. A ti nunca te ha pasado que tú quieres obtener algo y resulta que siempre te enfrentas con una pared. Bueno, la verdad es que esas son las normas, negro. Lo que ellos te quieren imponer. Unas normas, un obstáculo, una pared. Y eso yo no me lo voy a escalar y así que yo la voy a ver. Mira, Francisco, me... Ya lo dije. Yo la voy a ver. Te volviste loco, bro. Francisco, esto no es ningún juego. Ya te dije, mi amiga, yo también la quiero ver. Es la única que tengo. Pero si los médicos dicen que hay que esperar... Bueno, hay que esperar. Pues yo no voy a esperar. ¿Qué piensas hacer? Abrir un hueco en el piso y llegar hasta la habitación. No, precisamente, va a ser por debajo del piso. ¿Ah, sí? ¿Entonces por dónde? Por el aire. ¿Por el aire? Ahora sí que se fundió. Mira, 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 negro. Yo lo que necesito es una cuerda. ¿Hay una cuerda aquí? ¿Ah? ¿Ah? Ya utilizó material defectuoso. Esto es alta. Para ganarse un dinerito ahí bajo cuerda. Lo que pasa es que la estructura no aguantó y se murió un pobre hombre por su culpa. No, no, yo no creo eso. Aquí debe haber un error. Pues no hay ningún error. ¿Por qué tú crees que lo vinieron a buscar para acá? Porque se dieron cuenta que se vino a esconder en la selva para no dar la cara. No, es que eso no es así. Él vino acá a buscarme. Eso es lo que dice él. Pero la verdad es otra. Estás mintiendo, Aníbal. Y mintiendo descaradamente. Yo sé lo que pasó con la clínica. La compañía de tu padre provocó una explosión para dañar la estructura y así poder desalojarla. Lisa, yo creo que esta discusión no tiene sentido. ¿Eso fue lo que te dijo él? ¿Tú le crees? Por supuesto que le creo. Pues te equivocas. Porque la única verdad es que él es el responsable de esto. ¿Cómo es verdad que fuiste tú el que hirió a Santiago? Quédate tranquila, que eso está mi abierta. No es que yo no soporto la mentira, doctor. Entonces, ¿te vas a quedar callado? ¿O vas a inventar que Santiago se lanzó solo contra el machete? ¿De qué está hablando usted? ¿Qué es eso de una agresión con un machete? No es nada importante, oficial. ¿No es importante un intento de asesinato, oficial? ¿O es que aquí no sabe lo que pasó? Yo sé que estás pasando por un momento muy difícil. Y seguro que estás sintiendo mucha confusión. Pero yo me siento obligado a hablarte con toda claridad. A decirte cosas que tú no me perdonarías si yo me callo. La vida golpea duro y a veces nos parece cruel. Pero también nos da otra oportunidad. Jacinto, la vida te está dando una segunda oportunidad con esa hija que tú negaste, con Beatriz. Con esa niña que tú sabes que es tu hija. Escucha, Vicente, mi amor. Necesitas escucharlo. Llévame a ver a Ángela. Jacinto, no puedo. No puedo y... ¿Y tú sabes por qué? Delia, tengo que decírselo. Esto no tiene ningún sentido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jacinto, Jacinto, yo... Yo entiendo toda la culpa que siente hacia Ángela. Yo lo entiendo. Pero... En lo más profundo de mi corazón... Yo creo que ella, esté donde esté, no quiere verte así. Ella quiere que reaccione. Sobre todo con Beatriz. Con esa hija que es de ustedes dos. Yo quiero verla. Jacinto... Tú ya has visto a Ángela. Tú sabes dónde está ella. Tú le has llevado flores. Delia, Delia, déjame terminar. No tenemos tiempo, entiende. No lo hay. Pero está en casa. Jacinto... Tú fuiste a ver a Ángela. Yo estoy muy cansado. Jacinto... Estoy muy cansado. Jacinto... Por el amor que lo tuviste a Ángela, Jacinto. Por Dios. Tienes que ayudar a tus hijos. No puedes darle la espalda a tu hija cuando más te necesita. Porque Beatriz está viva. Está viva. Es por ella por la que puedes hacer todavía algo. No por Ángela. Ángela. Por Ángela no puedes hacer nada. ¿Y sabes por qué no puedes hacer nada por Ángela, Jacinto? ¿Por qué Ángela? Ángela está... ¡Cállate! ¡Cállate! Jacinto... Por Dios. Por Dios. Te lo pido. No abandones a tus hijos. Te necesitan. No puedes volver a huir. Por favor. No los abandones otra vez. No los abandones otra vez. Por favor. Yo debo cumplir una promesa que le hice a Beatriz. Yo necesito verla, nada más. ¿Pero qué? Mira, bro. Esta fue la única que conseguí. Perfecto. ¿Y esto para qué? ¿Para qué más, pues? No es que tiene complejo de pájaros. Está en la sala. Tiene pintada, ¿vale? Mira, mira. Tú no estarás pensando en saltar desde aquí. Está en la habitación de la beba, ¿verdad? Está en el cerebrito. Por fin te cae una, ¿vale? A mí no me llame el cerebrito. Francisco, no lo hagas, por favor. Bueno, si te logra escuchar, entonces me avisa. Mira, no seas tú tan inconsciente. Si él se mata, todo va a ser por tu culo. Mira, Mimi, por favor. Tranquilízate, ¿sí? Dame la cuerda. Si tú quieres tanto a Beatriz como la quiero yo, déjame llegar hasta ella, ¿sí? Yo te puedo asegurar 100% que mi presencia la va a ayudar. Hazme caso. Bueno. Contrólate. No va a pasar nada. Bueno, no te quedes ahí parado y amárrales muy bien. Bueno, no te quedes ahí parado y amárrales muy bien. Yo entiendo que estás demasiado involucrada con Santiago, pero... Y por eso lo defiendes, pero... Defiendo lo que es justo. Lo que tú crees justo. Un momentito. ¿Alguien me puede explicar lo que está pasando acá? Bueno, ya le dije, oficial, que no es nada importante. Lo que pasa es que la señorita no quiere reconocer la clase de hombre que es Santiago Ortega. Yo sé bien quién es Santiago. El equipo te va a demostrar lo contrario. Entonces te darás cuenta que yo tenía la razón. Listo, vámonos. Aquí no hay más nada que hacer. Sí, está bien. Nos vamos. Porque no soporto seguir escuchando tantas mentiras con tanto descaro. Tú vas a ver que la verdad va a seguir a flotar. Eso es lo que quiero. Y entonces veremos quién tenía la razón. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, oficial, ¿te se dio cuenta en el estado que se encontraba esa muchacha? Toda alterada. Horecita, ¿no? Hay que entenderla. Venga, mía. Yo entiendo que este asunto tenía que trascender. Es bastante saber que mi hermana está mal. Es que era inevitable, Augusto. Nosotros no pudimos hacer nada. En el caso de tu hermana, no hay problema de salud pública. Qué impotencia, Dios mío. Te juro que yo antes nunca había tenido ambición por el dinero, pero en este momento me gustaría tenerlo para llevártela de que yo era. Yo sé que ustedes están haciéndolo bastante bien, pero... me pregunto cómo sería en otro país. ¿Qué es esto? Aquí está, Lobita. Mi tesoro. Aquí estoy contigo. Como te lo prometí. No sé nada. Pero no importa. Entonces, yo creo que... ¡Gracias!